No, si soy y todo. Y pues ahí no estamos pidiendo la identificación, no estamos pidiendo a este señor que está aquí. Este que me contestaba. Ah, la carencia la llevaba para que tu jefe verifique que estoy hoy. Ah, ok. Sí, sí, sí. Dije, pues ¿cómo la verifica? No comprendía. Sí, sí, porque ya me pasó una vez de que pues no me la... Bueno, es que a mí no me dan así una lista y no me dan más apellidos. Ya le decía, no, señorita, me decía, no, si soy, me firmaba y todo. No, no, no. Y ya pues le dice al domicilio porque lo chequen y ahí están a... No más que dice que en la moto al van. Al van. El super. ¿Qué camión es? Es, a ver cuánto uno... Está al frente del 8. El super, sí, está un 8 y luego aquí está en la camiseta. ¿Ahí es donde están? Sí. Ah, ok, ahí está el super en el mirador. ¿Vamos? Vamos para allá. Sí, está ahí, sí, sí. Y ya o no le llamamos nada, entonces hacemos todo allá. Ah, sí, sí, claro, sí. ¿Y la sable pañero la entrega o no puedo? Sí, eso no lo está matando. ¿Y él no lo puede entregar? Sí. Sí, sí. Ahí vamos entonces.